Continuamos en este diálogo abierto a través del canal TVBACHE, informativo de Occidente del Huila, bajo la dirección general de Fai Belorazán, Joel. Padre, acabamos de celebrar 115 años de historia del departamento del Huila y usted ha hecho posible tres eventos claves en el marco de la huelensidad. Quiero que refiramos ese aspecto porque ver un sacerdote, un párroco, tan comprometido, tan lleno, con esa vitalidad, con la energía, con la alegría y con esa chispa que le caracteriza a usted, es sorprendente y bastante llamativo, Padre. Desde llama y felicitaciones por esa entrega y pasión por la tradición huilenis. Bueno, pues igual, huilense de pura cepa, incluso cuando voy a otros lugares, nuestro acento es muy marcado, mi acento es muy marcado. En algún momento, quiero contar con esta pequeña anécdota también, cuando yo en algunos encuentros nacionales, casi siempre los opitas se nos siente ese acento especial. Eso sí es clave, los huilenses se nos siente nuestro arrastrado particular. Y acepto que al principio me alcancé a dejar como intimidar por las demás personas que se nos reían de los huilenses. Pero ya después dije, pues igual, si alguien de Bogotá tiene su acento y le gusta y lo hace bien, si alguien de Antioquia habla de tal manera y lo hace bien, si alguien de la costa habla de tal manera y lo hace bien, pasa que yo como huilense me voy a intimidar por mi modo de hablar. Así que donde voy, por mi acento ya dicen, del huila, del huila, del huila. Soy huilense a muchos años, como dice el día de hoy, entonces estaba preparando unos tamales el día de ayer. Entonces, quiero resaltar también que huilense soy y de pura cepa. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y no solamente aquí en Yaguara he querido resaltar la cultura huilense, sino en distintos lugares. En estos días, pues a partir de estar en casa, pues hice no pasar por algo, sino también transmitir esta medida, alegría a nuestra comunidad. Hoy día, todos estamos en casa. Incluso la frase es, quédate en casa. Estamos en esa tarea, pasar por algo en el tiempo de un niño, que son nuestras fechas particulares, para resaltar la cultura, aunque la cultura hay que resaltarla siempre. Yo creo que no podemos quedarnos solo con monos, sino resaltar siempre nuestras culturas. Nuestra cultura, perdón. Entonces, en estos días, junto con las personas que me colaboran aquí en casa, les dije, bueno, no dejemos pasar por algo en estas fechas. Organicémonos, prepararemos. Incluso, desde el lunes, hemos estado organizando cositas. Hemos preparado el popular sancocho, hemos preparado el bizcochuelo, hemos preparado la chicha, o una loja, un mazato, un pin. Hoy, hemos preparado el sancocho de marrana. Ayer estuvimos con el tema de los tamales. Hoy, sábado, tenemos la lechona. Y mañana y domingo, terminaremos con el trozado de bilencio. San Pedro, llama la atención, es por la comida. Entonces, he querido resaltar ese aspecto por allí. Ayer grababa incluso un video, preparando un tamal, la primera vez que ha colocado, a colocar la carne, a colocar la papa, a colocar la zanahoria, a echarle el ogo, en fin. Y le agradecemos otras cositas más allí. La primera vez que lo hacía, incluso en el video, se ve como la inexperiencia aún, pero quise hacerla así, muy espontánea, porque pienso que hay que hacerlo así, porque así se nota mejor la inexperiencia, y de la inexperiencia también se aprende. ¿Qué más hemos hecho? También en la parroquia, el día del jueves, este jueves, hicimos una grabación de un video, donde quise resaltar primero, nuestro himno al huila, y pues recordando estos 115 años, de historia, seguido pues también colocamos una canción, me dicen que es el paloparado, allí estuvimos danzando, personas que me colaboran, particularmente las mamás, un seminarista que me acompaña, y yo, estuvimos danzando aquí, dentro de la Casa Cural. También con una de nuestras grandes, con la parroquia, Carmelita, que quiero resaltarla, es una mujer muy entregada a la parroquia, quise también hacer un en vivo, en Facebook, con el bambuco tradicional, y fue una experiencia maravillosa, muy muy especial. Recuerdo, también que, antes, en otros momentos, también he celebrado, y he resaltado la cultura, porque la cultura, no hay que dejarla, hay que destaparla, quitarle las telarañas, porque todo eso la dejamos a domicero. De mi parte, soy un vilense convencido, de la cultura, soy un vilense convencido, de las tradiciones, que no debemos dejar perder. Incluso, el ser humano es un ser, por naturaleza, el ser humano es un ser, socializa, el ser humano es un ser cultural, por naturaleza también. Así que, no debemos dejar perder, esas tradiciones. Así que, en familia, hemos estado, en una situación. No tengo mi familia, aquí, ni para mis hermanos, pero sin embargo, yo tengo que quedar conmigo, en las buenas, en las malas, y también me apoyan, en las cosas, y las locuras, que se me ocurren, porque como ya lo decía usted William, no es tan popular, que un sacerdote, como sanjuaneros, que esté bailando, bambucos tradicionales, o esté cantando rajaleñas, o esté haciendo alguna actuación. Hay muchos que lo hacen, y qué bonito, que muchos también nos animemos a hacer, que nos animemos a hacer, porque eso también hace parte, del poder a ver. y me voy para el Huila, mija. Padre, pero, ¿cómo llegar a esa escena, en el atrio, montar un baile, y usted, sí, al son de la música, del sanjuanero tradicional, llevar esa danza armoniosa, tan bien que lo logró? Bueno, pues, yo les planteé la propuesta, a mis colaboradores cercanos, aquí en la calle rural, les dije, bueno, no dejemos pasar por alto esto, y organicémonos, agendamos, y empezamos. Empezamos de cero, y poco a poco, se nos fueron uniendo, algunas personas que dijeron, yo quiero colaborar. Entonces, entre los que me colaboraron, hubo un profesor de danza, que dijo, padre, yo le ayudo. Ahí estuvimos, con un profesor de danza, que nos indicó algunos pasos, pues, para no quedar tan perdidos. Entonces, un profesor de danza, nos orientó, nos enseñó algunos pasos. También tuvimos la colaboración, de unos camarógrafos, unos camarógrafos, de Iquira, aquella hora, que dijeron, me uno a la causa padre, quiero colaborarle, quiero también hacerme partícipe, de esta actividad, y fue muy especial. También hasta, una maquilladora, aquí del pueblo, se ofreció también, a maquillar a estas mujeres, las dejaron muy hermosas, por cierto, y también si no era la causa, la música misma, dije, vamos a elegir una canción, también que sea, bien movida, bien especial, y quise, que antes de presentar la danza, resaltáramos, nuestro himno al huila, y pues también, con algunas, propias, de aquí, de nuestro Yaguara, pues, quise resaltar Yaguara, porque es el lugar, donde estoy trabajando, la parroquia, donde me desempeño, y con Carmelita, también hicimos varios ensayos, y nos faltó más, pero sin embargo, ahí estuvimos, al pie, en la lucha, tratando de dar, lo mejor de cada uno de nosotros, y que más adelante, podemos hacer lo mejor, y mucho más especial, por ahora, eso fue como la, esa fue como la preparación, la disponibilidad, de estas personas, fue inmensa, y la generosidad, también, así que, elegimos las canciones, más de lo que hacer, como la grabación, como la queríamos, y se logró, pienso, un momento, para no quedarnos adormecidos, sino despertar, también nuestra cultura, despertar ese tan tan, que nos suena, desde lo profundo, de nuestro corazón. Bueno padre, como estamos en fiestas, estamos en el huila, tierra de tamboras, de rajaleñas, y de gastronomía, de la que usted ha sido, un buen referente, al preparar el tamal, que fue lo más difícil, en la preparación, de ese tamal. Pues la verdad, Dios me decía, padre, es fácil, organizar el tamal, teniendo todo listo, y yo decía, claro, es fácil, la verdad que sí, de verdad que sí, es fácil, admiro, admiro, admiro las mujeres, o los hombres, que preparan, un buen plato, admiro, las personas, que trabajan en cocina, admiro, porque para preparar algo, hay que ponerle corazón, hay que ponerle alma, hay que ponerle vida, para que un plato, que quede sabroso, bien especial, hay que ponerle amor, así que, agradezco a las personas, que prepararon el arroz, que organizaron el gaspapa, organizaron el canador, y organizaron todo, porque fue fácil, igual no fue tan fácil, el organizar, el arroz, pienso que lo más difícil, lo que más me costó, fue como, como saber, mirar, la carne de re, la carne de cerdo, o la carne, ay Dios mío, será que le eché dos de pollo, o le eché dos de cerdo, fue como una de estos, en ese momento, pero lo más difícil, indudablemente, es el amarrar, el amarrar, alguien me dijo, por ahí, padre, le quedó mal amarrado, y yo, es verdad, me faltó darle más fuercita, pero el agua, no se le entró, gracias a Dios, lo importante, padre, es esa tradición, ese amor, ese apego, y esa entrega, con el que usted, ha dispuesto todo, para que la festividad sanpedrina, desde casa, siga siendo, una fiesta tradicional, padre Jason, Javier Ramírez Caicedo, de las canciones típicas del Huila, de esas canciones, festivas, cuál es la que más, le llega al alma, la que más me llega al alma, indudablemente, es el San Juanero, escuchar el San Juanero, eso es emocionante, eso es escucharlo, las vibras del corazón, las vibras del cuerpo, todo como que, que se enlaza, también me gusta muchísimo, incluso, ahí en el video del, del tamal, con lo que ese de Wilenses hoy, Wilenses hoy, ese muchísimo también, indudablemente, la música de Jorge Villamil Cordobés, es excelente, el escuchar al sur, al sur, al sur, es fabuloso, incluso varios dicen, ese se pudiera hacer el himno al Huila, pero sí, es emocionante escuchar, a Jorge Villamil Cordobés, saltar también, entre la música y todo, los rajaleñas, yo incluso compartía, con las, con las personas de Peñas Blancas, tuve la, la dicha de trabajar en Peñas Blancas, y, pues, bañé también a la comunidad, con, con la partida, de algunos personajes, también, que resaltan el tema de rajaleñas, Ulises Charry, por ejemplo, y otros más, yo les comentaba, que cuando estaba en la casa, en mi casa, cuando estaba pequeño, que mi papá, tostaba el café, y nos ponía a moler, ay Dios mío, eso era terrible, ponerse a moler el café, yo me acuerdo, y cuando en estas fechas, de San Pedro, de San Juan, sonaban rajaleñas, yo era con una hojita, y escriba, y escriba los rajaleñas, que sonaban de Ulises Charry, así que, parte de la música también, y que me encanta, son los rajaleños, yo puedo escuchar, una, dos, tres veces, los mismos rajaleños, y me encanta, me encanta, en el seminario, en el seminario, también, con unos compañeros, de curso, también, varias veces, estuvimos componiendo, rajaleñas, y siempre, nos llevamos el primer puesto, en el seminario, y ha sido muy especial, así que, entre la música, a nivel general, me encanta, el San Juanero, indudablemente, eso le marca uno, y le mueve el corazón, también, me encanta muchísimo, la música, de Jorge Villamil Cordobés, esta de Huilense Soy, me fascina, el viaje a Neiva, indudablemente, ese recorrido que hace, desde Bogotá, hasta Aulosa, también la música, de Jorge Villamil Cordobés, yo lo decía, pues ahora también, la música, de rajaleña, fabulosa, es deleitarse uno, con esas tradiciones, deleitarse uno, con esa música, que alegra el oído, alegra el corazón, y alegra toda la vida, nos enriquecen, padre, y recuerda, algún rajaleña, así rapidito, para que, lo entonemos, desde allá, el centro de operaciones, de Yaguará, otro recargar, ganar, ganar, de Huila, que rajaleña, que rajaleña, bueno, que lo piensan, padre, el primero, que me da la cabeza, es el de, los médicos y los gatos, los médicos, y los gatos, se conocen a la lengua, de las calladas, que hacen, siempre las tapan, con tierra, que bueno, me perduran los médicos, me perduran los médicos, pero fue el primero, que se me hizo, Día Nacional del Café, ¿cuál es el café, que más apetece? El café de Colombia, es nuestro café Horizonte, afortunadamente, siempre he tomado café, café de la finca, de mis padres, mi papá Jesús Abel Ramírez, que es mi mamá Génez Caicedo, y ahora también mi hermano, que ha estado promocionando bastante, este café Horizonte, y con el mejor sabor, un sabor muy natural, muy original también. De Horizonte para Colombia, bueno padre, de Horizonte para Colombia, y el mundo entero. El mundo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!